¿Qué más quieres de mí? Ya no sé Ni en cada suspiro te perdí ¿Por qué? Ya no puedo seguir resistiendo En este dolor mi corazón se está rompiendo Prefiero ser un perdedor que vivir sin tu amor Hipocresía en cada palabra que dije En mi alma tu recuerdo persiste ¿Qué más quieres de mí en esta oscuridad? Las sombras de tu ausencia en mi realidad Ya no puedo seguir resistiendo En cada paso el vacío está creciendo Prefiero ser un perdedor que vivir sin tu amor Hipocresía en cada promesa que rompí En mi soledad tu recuerdo persiste ¿Qué más quieres de mí? Si ya no queda nada Mis lágrimas caen en esta triste balada Ya no puedo seguir resistiendo En cada paso el vacío está creciendo Prefiero ser un perdedor que vivir sin tu amor Hipocresía en cada promesa en cada promesa que rompí En mi soledad tu eres lo que perdí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí si ya no queda nada? Mis lágrimas caen en esta triste balada Ya no puedo seguir resistiendo Ya no puedo seguir resistiendo En el silencio tu voz aún está latiendo ¿Qué más quieres de mí si ya no estoy aquí? ¿Qué más quieres de mí si ya no estoy aquí?